Reflexionando, para vivir mejor hoy y todos los días de nuestra existencia. Con el puño cerrado, con el puño cerrado, no se puede dar un buen apretón de manos. Amigas, amigos, siempre, siempre hay que saludar de todo y con todo el corazón, hombre. Siempre que encontrarnos a cualquier persona, sea quien sea, donde la encontremos también, siempre hay que saludarla, hay que saludarle con todo el corazón. ¿Cómo vamos a demostrar que uno de nuestros saludos se da, se emite con todo el corazón, dando un fuerte, un fuerte y sincero apretón de manos? Cuando ustedes quieran aquí latar, quieran comprobar, si un saludo les es evitivo de todo corazón, bien fácil, en el puro apretón de manos lo van a sentir. Si alguien los saluda así con afecto, en el apretón de manos les demuestra ese afecto, esa amistad, ese cariño que siente hacia ustedes. Por ello, amigas, amigos, siempre, pero siempre, con el puño cerrado, no vamos a poder dar un buen apretón de manos. Siempre hay que saludar con todo el corazón, con toda la actitud, pero sobre todo, con toda la sinceridad que somos susceptibles de generar. Amigas, amigos, siempre, pero siempre, seamos sinceros con los demás.